Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica y este es el primer programa de Complot, un magasín de entrevistas, moda, música y todas las tendencias urbanas que a ti y a mí nos interesan. Hoy vamos a tener una entrevista con Juliette Restrepo, una de las actrices del momento. Hola, yo soy Juliette Restrepo, no se pierdan mi entrevista en Complot. Un beso. Vamos a ver el backstage de la portada de la revista Don Juan con la supermodelo Laura Archbord. Estuvimos con la cantante Nina Rodríguez, quien la hace su primer disco luego de una exitosa carrera como modelo. Estuvimos en la sesión de fotos que produjo la revista Trendy con las modelos que más sonarán en el 2013. Todo esto enseguida, acá, en Complot. Vamos a ver la entrevista de Juliette Restrepo, una de las actrices más importantes de las nuevas generaciones. Hola, les cuento que estoy con una de las actrices del momento, con Juliette Restrepo, protagonista de la serie La Promesa. Hola Juliette, gracias por estar aquí en Complot. Muchas gracias por invitarme, yo feliz de estar aquí hablando de mi vida. Bueno, esa es la idea. Y bueno, te quiero preguntar primero, ¿cómo fue que empezaste en la actuación? Ya se cuenta, sé que desde los 13 años empezaste con tus cursos, todo, pero cuéntame más. Pues sí, siempre me gustó mucho como el teatro, como que siempre me gustaba estar en el colegio, en todo, en los actos cívicos. Esto es una cosa desde los 5 años y a los 13 años empecé a estudiar ya en una universidad mientras estaba estudiando en el colegio. Todavía lo tenía como un hobby y solo hasta que me gradué del colegio y ya empecé a estudiarlo más formalmente, obtuve mi primer trabajo profesional en una película cuando recién había salido del colegio también. Esto fue como la apertura de esta carrera que estoy llevando hasta ahora y fue el comienzo de mi vida laboral y de mi vida en general porque no consigo mi vida más allá de la actuación. ¿Cuál es definitivamente el que más ha marcado como tu camino hasta ahora? Pues ahorita que mencionaste la última serie como que salió al aire en la que estuve, que fue La Promesa, creo que esa ha sido la serie como más difícil para mí como actriz, como mujer, porque me tocó muchas fibras y definitivamente me removió como muchas cosas que desconocía en mí por ser un tema tan difícil como el de la trata de personas, por estar de protagonista con una serie tan fuerte, tan impactante. Creo que todos mis trabajos me han llevado el uno hacia el otro y me han ido preparando para el siguiente, pero definitivamente sí puedo decir que La Promesa ha sido el que más me ha marcado y el que más me ha costado también. Quiero saber de pronto qué actriz tienes de referente, a quién admiras o sigues o es un ejemplo para ti. Pues yo aquí en Colombia soy fan número uno de Margarita Rosa de Francisco, me encanta, me parece que es una mujer increíble, muy talentosa y creo que de afuera mi mayor referente es Meryl Streep por ser una mujer que ha variado mucho su carrera, que ha tenido una versatilidad absurda con sus papeles y pues todo el tiempo me estoy llenando de referentes, de actrices que voy viendo en películas o en series o en novelas o lo que sea porque pues también mi trabajo se alimenta de esos referentes. La espectacular modelo Laura Archibald fue fotografiada para la portada de la revista Don Juan. Estas son las imágenes de la sesión. Estas son las imágenes de la sesión. Estas son las imágenes de la sesión. Nina Rodríguez lanza su primer trabajo musical muy personal y con toques especiales del rock y del pop. Hola, soy Nina Rodríguez y hoy vengo a presentarles mi proyecto, mi disco. Es un disco de 11 canciones, 9 canciones de mi autoría y 2, una de Gustavo Cerati, Crimen, es un cover que quise hacer en este disco y la otra es de otro compositor de Pair Music y bueno pues la idea es que les encante, es pop, tiene bastantes influencias como de jazz, de folk, tiene sonidos muy acústicos y la idea es que pues sea un pop un poquito diferente. Los planes que tengo para el 2013, bueno, hay varios planes, unos a corto plazo y unos a largo plazo. A corto plazo tengo, quiero obtener una nominación a los Grammy Latinos como mejor artista nueva, estoy como, acabo de mandar el disco y estoy como muy emocionada, tiene que pasar por un proceso de votación interna para llegar a una pre-nominación, pero digamos que tengo como bastantes expectativas acerca de esto porque creo que el disco quedó muy muy bien y pues yo creo que tenemos todas las posibilidades para estar en los Grammy Latinos en noviembre. Bueno, empiezo ahorita toda la parte promocional del disco, a tocar bastantes puertas, a tocar puertas en disqueras, a encontrar más aliados en este camino y en esta construcción de este sueño. Son las modelos más pedidas del momento, son bellas, jóvenes, exitosas. La revista Trendy la reunió para unas fotos y este es el backstage. ¡Gracias! 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 Este ha sido el primer capítulo de Complot, un magazine de entrevistas, moda, música y todas las tendencias urbanas que a ti y a mí nos interesan. Yo soy Mónica y los espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!